Sí señor, estoy con Joaquín Arzura. Bueno, te preguntaba recién fuera de cámara cómo estás físicamente, que te he liquidado. Sí, la verdad estamos muy cansados. Más allá de la pretemporada, que todos dicen que estamos duros, el tema es agarrar ritmo de partido. Yo creo que en el tercer, cuarto partido ya vamos a saber lo que es jugar fin de semana tras fin de semana y así nos vamos a ir acomodando. Lo de la pretemporada capaz que es casual. ¿Se siente un poco la presión de estar mirando la otra tabla, la de los promedios? Sí, y no te digo que todo el tiempo peleamos por eso, pero ya venimos de seis meses que estamos peleando por eso. Hoy creo que nos alejamos a 12 puntos, 11, y habíamos empezado muy cerquita y le hemos sacado casi 10 puntos a los rivales. No significa que nos olvidemos de eso, sino que nos dé un poquito más de cancha para caminar un poquito más tranquilo. ¿Te vas conforme con lo hecho hoy por Tigre frente a Vélez? Creo que sí, hicimos un gran partido ante un gran rival, el campeón de la Supercopa, si no me equivoco, o sea que es el campeón del fútbol argentino y creo que humildemente merecimos ganarle solamente por las tres situaciones abajo del arco que tuvimos y no pudimos convertir. Joaquín Erzura, muchísimas gracias. Gracias a usted.